La música andina Desde el día en que te fuiste, sufrí llorar mi corazón Me hace falta tu presencia, sin tu amor no sé qué hacer Te extraño más cada día, es imposible olvidarte Tú me enseñaste a amarte, ahora no sé olvidarte Regresa pronto mi amor, mi corazón sufre por ti Y vuelve a mí, vida mía, para amarnos más y más Regresa pronto mi amor, mi corazón sufre por ti Y vuelve a mí, vida mía, para amarnos más y más Desde el día en que te marchaste, no encuentro paz para mi corazón Me enseñaste a amar y ahora no sé cómo olvidarte cariño mío Por eso te pido que vuelvas por favor Desde el día en que te fuiste, sufrí llorar mi corazón Me hace falta tu presencia, sin tu amor no sé qué hacer Te extraño más cada día, es imposible olvidarte Tú me enseñaste a amarte, ahora no sé olvidarte Regresa pronto mi amor, mi corazón sufre por ti Y vuelve a mí, vida mía, para amarnos más y más Regresa pronto mi amor, mi corazón sufre por ti Y vuelve a mí, vida mía, para amarnos más y más Regresa pronto mi amor, mi corazón sufre por ti Y vuelve a mí, vida mía, para amarnos más y más Regresa pronto mi amor, mi corazón sufre por ti Y vuelve a mí, vida mía, para amarnos más y más Y con los príncipes del amor Nos vamos a la selva central ¡Gilber Medina! ¡Sabor Miss Pichanachi! ¡Eso! 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 ¡Así se baila, así se goza! ¡Encantico! ¡Sapartista Pangoa! ¡Emily! ¡Emily!